bienvenido bienvenido a otro nuevo vídeo estamos en el mirador turístico de mirador turístico de santa lucia del cerro santa lucia y aquí observa todo santa ana todo el centro hasta la catedral aquí recto recto está la catedral que es recto pueden ver la catedral hasta la catedral se ve todo el centro de santa ana no pueden llegar acá bueno la carretera que que santa ana va hacia chalchoppa vean qué bonito acá vean qué bonito carretera que va de santa ana a chalchoppa a la altura de el portesuelo está la entrada acá donde está el mirador una vista muy bonita para todo lo que es la ciudad de santa ana que están estos senderos donde usted puede andar caminando para tener una mejor una mejor mejor visión de lo que es de lo que es la ciudad de santa ana desde las alturas vean nomás nada más vamos a ver la ciudad de santa ana desde ese lugar suscríbanse suscríbanse a mi canal marino santaneco en youtube suscríbanse denle like si les gusta vean qué panorámica la de toda la ciudad de santa ana suscríbanse suscríbanse vean vean la 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 qué y las la hales las as Andan tomando fotos Este es el Cerro Santa Lucía Cerro Santa Lucía Donde está el mirador Con la plaza típica Todo esto es parte del Cerro Santa Lucía Pueden ver Disfrutando de la belleza Lugares turísticos Que nos ofrece Santa Ana Todo lo que es el centro de Santa Ana Hasta la catedral De aquí se logra ver bien la catedral Todo el centro Todo el corazón de Santa Ana Este mirador tiene como unos Un mes, un poquito más de un mes Que el alcalde lo inauguró A él le llaman la plaza turística Plaza turística Mirador Santa Lucía Medienda de Connocte esta ... 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 Relajado, relajado acá en el Cerro de Antalucía, muy bonito acá, bien, bien fresco. Que este cerro acá es súper alto, uno medio se cae, ya no se detiene, no se detiene a caer súper hondo ahí esos hoyos que tiene ahí. A toda la gente le gusta venir a caminar acá en estos lugares. Ustedes pueden ver dónde pueden venir a caminar, no solo venir, hay comida también ahí en la plaza típica, ya les vamos a ir a mostrar lo que pueden encontrar acá. Pero están estos senderos donde pueden andar caminando, vean como pueden ver, la gente le gusta venir a caminar, no solo venir a comer, hay toda clase de comida ahí también. Pero acá pueden encontrar estos senderos acá donde pueden andar relajados, caminando, desestresarse un poco, desestresarse un poco del trabajo. Vénganse, está a dos kilómetros y medio de la carretera que Santa Ana conduce a Chalchuapa, a la altura del portesuelo, dos kilómetros y medio. A dos kilómetros y medio de la carretera que Santa Ana conduce a Chalchuapa, a la mano derecha ahí está una calle polvosa, en esa se vienen a dar acá a estos lugares. Bonito para, aquí miren allá, venida a comer la gente. Hasta también la finca modelo, está el estadio también, la finca modelo, ahí es la cancha que se ve acá nada más. Vamos a ver si la alcanzamos a ver. Es linda ahí por Santa Lucía, la cancha, esa cancha que se ve allí, allí es la cancha, esa es la cancha modelo, allí por Santa Lucía, no es el estadio. Todas esas casas son la residencial Santa Lucía, esas casas blancas, todas esas casas blancas son residencial Santa Lucía. Al fondo Catedral, fondo GV Catedral, denle like y compartan si les gusta.